¿Quieres desarrollar tu talento? Ven al programa deportivo municipal dos mil veinte de la Municipalidad Provincial de Tacna. Te brinda los cursos vacacionales en básquetbol, fútbol, natación, y judo. Desarrolla el talento de tu engreído en la disciplina del deporte que más le gusta. Ven, inscríbete en forma gratuita en el ex palacio municipal de ocho de la mañana a doce del día. Compromiso y desarrollo. Municipalidad Provincial de Tacna.